Ay Lola, yo que me pasaba, todo empepado, rascándome las bolas, bolas, vendiendo cigarrillo en el mueble, tirao, bebiendo Coca-Cola, loco por darme un tiro con mi propia pistola, hasta que llegó el cabrón del body con la linda Lola. Ay Lola, ay Lola, ay mi linda Lola, ay Lola, ay Lola, ay Lola, ay Lola, ay mi linda Lola. Ay Lola, 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 ay Lola Gracias por ver el video.